¡Suscríbete al canal! Y lo que van a hacer gratis Hay gente que va a estar muy contenta Hay gente que va a cabrearse Va a ser un vídeo lleno de emociones De cualquier modo, aquí tengo vuestro exótico ¿Vale? Solo para los que les deis like Bendiciones, vamos allá Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de Osiris Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews positivas Y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción Entonces, aquí tenemos el nuevo artículo de Bungie Destiny Content Pult Update Para que deberéis tener el link abajo en la descripción Y debería estar en español para cuando vayáis a echarle un vistazo Si no, pues esperad un poco Pronto debería estar ya traducido Aquí nos hablan sobre el contenido que van a retirar este año Una vez comience año 5 Llegué la reina bruja el 22 de febrero de 2022 Y también nos hablan sobre el contenido que viene Además también del contenido que harán gratis Y sí, los renegados, como sospechábamos, lo harán gratis Así que pasemos a esos detalles Para empezar, una breve explicación de cómo funciona el Destiny Content Pult Para quienes seáis nuevos o quizás no sepáis de los detalles Cada año Bungie planea retirar contenido, destinaciones y actividades de temporadas Por lo general, para dar hueco a nuevo contenido Y no solo eso, sino proporcionarnos mejores tiempos de carga Para el inventario, para llegar a destinaciones, para cargar actividades También para manejar las distintas interfaces También para reducir el tiempo que tardan en arreglar el juego En añadir parches, en actualizarlo en general Y también para aquellas consolas que tienen un límite de almacenamiento bajo Y a diferencia de quizás un PCA, quien le puedes meter, bueno, 20 expansiones Pues gente con espacio de almacenamiento limitado Y bueno, por varias razones técnicas Hablando de razones técnicas, tienen que retirar contenido Ahora, este contenido va a la Destiny Content Pult Esto significa que puede regresar en el futuro Y de hecho, este mismo año 5 veremos contenido de Destiny De Destiny 1 y puede que Destiny 2 regresar a Destiny 2 Enseguida pasamos a los detalles Pero con eso quiero deciros que todo el contenido que retiren puede volver Y destacando otra parte importante al margen de los aspectos técnicos Es que esto le da la oportunidad a Bungie De reescribir la historia Por así decirlo, es decir Ahora mismo, si hubieran todas las destinaciones que habían en Destiny 2 La mitad no tendrían importancia Serían inútiles para la mayoría Porque o no se usan o no encajan con la historia que se está contando actualmente ¿Vale? No pinta en nada ahí Así que esa es una parte ¿Vale? Por la que no hace falta tener tanto contenido Tantas destinaciones Luego, por otra parte También eso le da la oportunidad a Bungie De traerlos de vuelta con una nueva historia O con un nuevo propósito ¿Vale? Y hacer que brillen las destinaciones que están en el juego actualmente Es decir, que no solamente por los aspectos técnicos Que hemos destacado antes Sino también por el valor de la historia Y el valor del contenido en sí Es algo que también es sano para el juego Lógicamente Todos aquellos que han pagado el contenido del juego base Y lo retiraron Los DLCs y lo retiraron Y el contenido que retirarán No están contentos con ello Bungie también es consciente de ello Y bueno, ahora sí Vamos a pasar a los detalles que Bungie Nos ha dado sobre el contenido que retirará este año Y el contenido que traerá de vuelta Para empezar nos hablan sobre el contenido Que vendrá en adelante de la Destiny Content Poll Dicen Siguiendo el lanzamiento de nuestra celebración del 30 aniversario En diciembre El lanzamiento del año 5 Comienza en febrero de 2022 ¿Vale? El 22 de febrero de 2022 Con el lanzamiento de la reina bruja Y también la temporada 16 Redactada por ahora, clasificada Y esa como no Será la primera de 4 temporadas Con las que contará el año 5 ¿Vale? Así que es de esperar que sigan el modelo Normal ¿Vale? De 3 meses por temporada Luego En adición A ese contenido nuevo También traerán Una selección curada De contenido De la Destiny Content Poll Incluyendo Una Una incursión clásica Y Cabe destacar que A través de varias entrevistas Ya las hemos destacado aquí en el canal Ya hemos hablado de ello Pero por si no lo sabéis Nos dejaron claro Que una de esas incursiones Será de Destiny 1 Y bueno La única que han mencionado De hecho Es que es de esperar que Una Bueno La incursión sea de Destiny 1 Esa clásica que mencionan Y que sea Una de 2 ¿Vale? O la furia de las máquinas O caída del rey La fin de crota Definitivamente Queda descartada Básicamente Porque dijeron Que sería una de las mayores Incursiones de Destiny 1 Así que esa es De las más pequeñas Es imposible que se trate De esa entonces O la caída del rey O la furia de las máquinas Sospechamos que puede ser La caída del rey Pero Veremos Entonces Una incursión clásica Como íbamos diciendo También dos mapas PvP de Destiny 2 Que regresarán ¿Vale? Pueden ser los de los 9 Y estaría genial Porque estaban genial Esos mapas Aunque hay otro montón De mapas que retiraron De Destiny 2 Estaría genial ver de vuelta Así que Bien por eso También traerán Un mapa clásico Del Destiny original ¿Vale? Aún no han revelado cuál Pero Están emocionados Por compartir Más detalles De todo esto Durante los próximos meses Como no Lo compartiremos Aquí en el canal De nuevo resumen Tenemos una Incursión clásica Dos mapas PvP de Destiny 2 Que regresan Y uno clásico De Destiny 1 Pronto Tendremos más detalles Ahora pasamos a hablar Del contenido Que retirarán A partir del 22 De febrero Con el lanzamiento De la reina bruja Y el inicio De año 5 Para empezar Retirarán La campaña De los renegados Y la destinación De la costa Enredada De nuevo Ese contenido Puede regresar En el futuro ¿Vale? Pero irá Directo A la Destiny Conte en volta A partir del 22 De febrero Como nota La destinación De la ciudad Ciudad Onírica Se mantendrá O sea Seguirá estando disponible Lo cual me sorprende La verdad Pensé que iban a retirarla También Pero no Ciudad Onírica Se queda Ahora También se marchará Cierto contenido De año 4 Incluyendo La misión Empresagio Y la misión Heraldo Dicen que entienden El valor único De estas actividades Y experiencias En Destiny 2 Y están investigando Formas De crear Nuevas Misiones Especiales Exóticas Dentro de Destiny 2 Y de Canal Futuro Y por cierto Os entiendo Aquellos que Estáis cabreados Porque van a hacer Contenido gratis O van a retirar Contenido Por el que habéis Pagado ¿Vale? Lo entiendo Totalmente Bungie tiene que Mejorar la forma En la que compensa Aquellos que han Pagado por ese Contenido Y que han Invertido en el juego En cierto modo Definitivamente ¿Vale? Es algo que creo Que es realmente Importante ¿Vale? No creáis que lo paso Por alto Sin embargo No parece que sea Un tema que traten Muy a fondo En este artículo Luego Nos explican Que esto les Permitirá lanzar La reina bruja ¿Vale? La expansión La nueva destinación Del mundo Trono Por cierto Se espera Al menos otra Destinación Creemos que puede ser Marte o menos Esperemos Pero eso Aún queda confirmarlo Luego por otra parte También las nuevas Características Como por ejemplo La construcción de armas ¿Vale? Podremos crear Nuestras propias armas También la dificultad Legendaria Para la campaña Lo que Debería significar Una buena campaña Una interesante campaña Para aplicar Una dificultad ¿No? Quiero decir Está interesante Luego tenemos El arquetipo De las nuevas armas Guja Así se llaman Y también El resto de contenido Que tienen planeado Para las otras Cuatro temporadas ¿Vale? De la 16 a la 20 ¿Vale? Comenzando en febrero Luego Hay mucho contenido Del año 4 Que seguirá ¿Vale? Ya lo hemos explicado Pero hay cierto contenido Del año 4 Que nos dicen Que seguirá Estando disponible Durante año 5 Incluyendo Los campos De batalla Y también El campo De demostraciones Es decir El asalto Y los campos De batalla Que vinieron Con temporada De los elegidos Algo que no esperábamos La verdad Esperábamos Que lo retirara Dicen que Comenzando en febrero Los campos De batalla Existentes Serán combinados Con asaltos En una nueva lista De juego Llamada Operaciones de vanguardia Suena interesante La verdad También Esto Y son buenas noticias Para todos La verdad Estará disponible Gratuitamente Para todos Y si Entiendo Que los que pagasteis Por ello Es en plan Tío yo pagué Por ello Lo sé No quiero gritar Pero sabes Ese grito No es mío Es por todos Aquellos que saben Lo que estamos hablando Lo entiendo Ojalá Bungie haga algo Al respecto Y de hecho Cuando pude ir A los estudios De Bungie Hablé de ello Y estoy bastante seguro Que lo saben Espero que sea un tema Que aborden próximamente Para terminar Nos dicen Que todas Las funciones De cambio De materiales Que nos ofrecía La araña Ajá Si Era un tema Que nos preocupaba Lo sé Pues aparentemente Las llevará El maestro Rahul El criptarca En la torre Lo cual es incluso mejor Vale Podríamos ir al criptarca Cambiar de materiales Conseguir lumen Conseguir núcleos Conseguir cualquiera De los materiales De destinación En la misma torre Sin tener que viajar De lugar a lugar Así que eso De hecho Es mejor Suena bien Ahora La campaña Los renegados Por la que si Muchos de vosotros Pagasteis Incluyéndome a mi Estará disponible Gratis Para todos los jugadores A partir del 7 de diciembre Ahora se que un montón De vosotros Vais a estar contentos Que te cagas Y otros cabreados Que te cagas Oye Mira No soy yo Bungie Vale Yo solo estoy aquí Para comentar las noticias Entonces A partir del 7 de diciembre Que es cuando De hecho Llega el evento Del 30 aniversario De Bungie Y también el pack Del 30 aniversario Los renegados La campaña Estará Disponible De forma gratuita Para todos los jugadores A Sí Bueno A partir del 7 de diciembre Genial Vale Y oye Eso no incluye La incursión y demás Porque Escucha A partir del 7 de diciembre Habrá disponible Un nuevo pack Vale El pack Renegados Vale Que incluirá El acceso A la incursión Último deseo A la mazmorra Trono fragmentado Al igual Que a los exóticos De los renegados Vale Lo que significa Que estará disponible Gratis la campaña Perfecto Genial Vale Pero Ese contenido Seguirá estando A través de Bueno Habrá que pagar Por él Básicamente Vale Entonces Este pack También incluirá Los 3 cifrados De los renegados Que pueden ser Usados Para desblocar Instantáneamente Los exóticos De los renegados De tu elección Es decir Que puedes comprar 3 exóticos De esa expansión Vale Que tú elijas Solamente 3 de ellos En el kiosco De la torre Si Ya tenías Todas las armas De los renegados Los cifrados Se convertirán En fragmentos Ascendentes Está bien Que hayan tenido Ese tema en cuenta De nuevo Si Sé que los que pagasteis Estáis cabreados Estoy super mega Cyber ultra Consciente de ello Vale O sea No puedo hacer más Que leeros las noticias Por ahora Para terminar Se despiden Vale Dicen que están Agradecidos Por todo Hasta ahora Vale Que 2022 Será mejor Que nunca Vale Y que nos quedan Muchas aventuras Que disfrutar Vale Junto con Nuestros compañeros Guardianes Comenzaremos Bueno De hecho Ya hemos comenzado Vale Se puede decir Que continuaremos Con la celebración Del 30 aniversario Con la expansión De la reina bruja Con la temporada Clasificada Temprada 16 Vale Que será un tema Aparte De la reina bruja También Ha seguido También De las siguientes Temporadas De Eclipse De la forma final Y de lo que continúa La forma final Es el final De la saga De Destiny 2 De la luz Y la oscuridad Pero Destiny continuará A partir de ahí Así que nos dicen Que si Es un muy buen momento Ya sea Para jugar a Destiny Ya seas un nuevo jugador Una nueva luz O un veterano Así que si Muy buenas noticias Para algunos Si que los que pagasteis Por aquel contenido Estáis cabreados Así que montones de emociones Gente muy contenta Gente muy cabreadas Si Dejadme en los comentarios Que tal estáis vosotros Estáis muy contentos Estáis muy cabreados Déjamelo saber en los comentarios Pero si Por lo general Creo que es positivo Sin duda Creo que Bungie Tendría que cubrir Pues eso Aquellos que han pagado Por el DLC Por el juego Y que han invertido En el juego Tío Como mínimo Un pinche emblema exclusivo Que cuesta Eso es lo que les dije Cuando fui a los estudios De Bungie Quiero decir Tío Tanto te cuesta Un pinche emblema Por la gente que ha pagado Por tu pinche DLC Dijeron que pensarían en ello Eso fue hace dos años Esperemos que piensen más Bendiciones Esas son las noticias Por ahora Pero Continuamos con el Esta semana En Bungie En apenas unos minutos Horas No sé cuánto tardarán Pero atentos a ello Bendiciones Ten un buen día Mejor semana Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo Oidra a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Música 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 Música